¿Estás considerando usar CorelDRAW pero aún no estás seguro de sus ventajas? En este video descubrirás por qué CorelDRAW podría ser la herramienta perfecta para tus proyectos creativos y cómo ésta puede hacer tu trabajo más eficiente y efectivo. ¡Empecemos! Una de las principales ventajas de CorelDRAW es su interfaz intuitiva, diseñada para facilitar el flujo de trabajo tanto a principiantes como a profesionales. Con su amplia gama de herramientas de diseño, puedes crear gráficos de alta calidad rápidamente y sin complicaciones. La versatilidad de CorelDRAW te permite trabajar en diferentes tipos de proyectos, desde logotipos y tarjetas de visita hasta grandes banners y publicaciones digitales. CorelDRAW también se destaca por su compatibilidad con múltiples formatos de archivo, lo que significa que puedes importar y exportar tus diseños en diversos formatos sin perder calidad ni detalles. Esto es especialmente útil si trabajas con otros diseñadores o necesitas enviar tus archivos a una imprenda. Además, la comunidad activa de usuarios de CorelDRAW te ofrece accesos a recursos, tutoriales y soporte técnico que te ayudarán a resolver cualquier duda que puedas tener. Un ejemplo de ello es Delca Videógrafo. Aquí tienes el canal, tutoriales, listas de reproducción y todos los contenidos para que puedas aprender a usar esta herramienta de 0 a 100. Con todas estas ventajas, ¿qué estás esperando? Empieza a usar CorelDRAW y potencia tu creatividad. Y descubre por qué tantos diseñadores confían en esta herramienta para sus proyectos más importantes. Ahora, si te gusta lo que ves y quieres aprender más, más y más, suscríbete a este canal y dale like a este video. Además, te invito a inscribirte también en mi curso maestro en Udemy y convertirte en un sensei del diseño gráfico. No olvides visitar la lista de reproducción que he creado con los temas más buscados de CorelDRAW en todo internet. Todos los enlaces a estos contenidos los encuentras en la descripción. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!